¡Buenos días a todos! Bienvenidos a la mesa redonda de 5 Deportivo. Ya han estado tanto Jimmy Rodríguez como Carlos Ordóñez con la previa, hablando de la Liga Nacional. Y vamos a presentarles a Julio Núñez. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien. Esperando lo que Jimmy y Carlos recién decían. La decisión de la Liga con el tema de los primeros partidos, los horarios, los días, sobre todo, de los play-in. Después de los hechos, de los resultados, vamos a la interpretación, al análisis. ¿Qué tal, Jimmy? Muy bien, Orlando. Contento de saludarlo. Como mencionaba, hemos estado con Carlos Ordóñez, pero también es agradable compartir con ustedes, con el gran Julio César Núñez. Hay muchos temas que están pendientes para poder discutir con respecto al torneo de Liga. Bienvenido, Carlos Ordóñez. ¿Qué tal, Orlando? Qué gusto. Como bien decía Jimmy, pues hemos estado con él unos minutos antes. Y el gusto de estar con Julio, con usted y, por supuesto, con todo nuestro auditorio. Y también es un gusto presentarles, primero con las damas, como hace el Tuca Ferretti. ¿Cómo estamos, Tania? Bienvenida. Hola, hola, Orlando y demás compañeros. Un abrazo. Yo estoy contenta porque ayer presencié el primer partido aquí en Aceiva para mí. Así que es muy bonito el ambiente y estoy junto con Raúl Núñez también, que me estuvo actualizando cómo es el turismo aquí en Aceiva. Raúl, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Tania? Hola, ¿qué tal, compañeros en el estudio? Se le evidencia, bueno, un privilegio saludarles desde esta ciudad de Aceiva después de una intensa y muy buena jornada de Liga Nacional del cierre que tuvimos. Así que, bueno, aquí estamos listos junto con Tania, que nos visita acá por la Aceiva y para analizar todo lo que estará sucediendo, todo lo que se puede dar también en esta liguilla de nuestro fútbol de Liga Nacional de Primera División. Siete goles entre los dos aidaños. Siete goles. Entre vida, inesperado y también lo del caso de Victoria que vence a la Olimpia. Bueno, Dios los cría y Televicentro los junta. Muy bien, ahí en la Aceiva, qué bien, ¿no? Con la tecnología, tanto Tania como también Raúl, para que podamos interactuar con los temas relacionados a la Liga. Ya finalizaron las dos vueltas y viene la fase intermedia a la etapa de desenlace final del Campeonato de Liga, que va a ser primero los repechajes, semifinales, luego la gran final. Ya está servida la mesa, ya tenemos dos ahí que están en espera, Olimpia y Real España, y cuatro equipos que van a disputarse un lugar justamente en la semifinal. De todo eso vamos a hablar hoy aquí en la Mesa Redonda. Entiendo, Gonzalo, que también están algunos de los resúmenes pendientes de la jornada número 18 de la Liga Nacional, sobre todo lo que pasó en Dan Lee con el partido de los Lobos, que termina venciendo Maratón a Lobos, dos goles a uno, un partido que no empezó de la mejor forma para el equipo Esmeralda, que vamos a ver justamente las imágenes de este partido en el Estadio Marcelo Tiroco. Comienza con esta acción en la que se va expulsado el portero Ortiz. Sí, no había apreciado esta jugada, la verdad que Ortiz va a la pelota y choca con el jugador. Para mí no hay motivo para la tarjeta roja directa, pero es una decisión personal del árbitro. Sí, muy temprano en el partido se queda con 10. Ya le había pasado a Maratón con Denovan Torres. Se repetía la historia. Y Denovan estaba en la banca y entró por Lucas Campana. Mirá lo que sacrifica Maratón. Saca a Lucas Campana, deja solo a Solano en ataque, porque seguro jugó 78 minutos por lo menos con 10. Ahí vemos un disparo fuerte por parte de Molina que se iba afuera. Me gustó la actitud de Maratón en el sentido que pese a esa expulsión, expulsar a un portero es un duro golpe, ya lo ha vivido el mismo Maratón, logra tener una buena reacción y al final termina ganando el partido. Con Lobos que ha tenido una temporada para el olvido, fue digamos un alegrón nada más el partido frente a la Olimpia, porque ha hecho, no sé, esta es la peor campaña de Lobos desde quien ascendió la liga. Está el gol de Alans Vargas, el defensor que apareció en ataque, se abre la barrera. Aprovechando muy bien ahí el cobro que hacía Mario Martínez, quien aprovechaba que la barrera se abría. Este es el penal, la falta en el área que el árbitro no dudaba y señalaba como penal y los Lobos tendrían la oportunidad de empatar el partido y rápido. Era Rembrandt Flores el que ejecutaba el cobro, engañaba al guardameta, a Denovan Torres que había ingresado de cambio y era el 1 a 1 en ese momento. Ahí está, como define Rembrandt Flores, engaña a Denovan Torres y aquí el panorama estaba afuera Maratón. Con toda la combinación, aquí estábamos justo con todos los partidos de la Liga Nacional, excepto el de Tegucigalpa que empezó bien tarde, por razones ya conocidas y aquí estamos viendo la reacción del portero de Cruz. La gran tapada. Brian Cruz. Brian Cruz. Sí. Y luego se va a dar esta jugada en la que Solano y Solano, uno que responde levanta la mano y termina definiendo en el partido. Es uno de los jugadores para mí más útiles que tiene Maratón. Sin duda. Y gol de la clasificación. Gol de la clasificación para el equipo del profesor que oseían para los verdes. Acá tenían también para marcar un tercero que no podía aprovechar Solano después de la buena acción de López. y tenemos reacciones de los protagonistas en Danly. Vamos a escucharlos. La verdad que fue un partido, sabíamos que iba a ser de la manera que se dio, difícil, complicado. Si bien ellos no se jugaban nada, sabíamos que iba a ser un equipo duro, como lo fue. El partido se dio. Otra vez nos vuelven a suceder cosas, un expulsado antes de los 15 minutos. Y eso te condiciona. Pero creo que el equipo se pudo rearmar rápidamente. Después también se emparejó la situación al expulsarse a uno de ellos. Pero creo que quedó demostrado que el equipo siempre fue hacia adelante, que es una de las cosas que pregona siempre de Manolo. Este equipo no debería de jugar estas situaciones, no debería de pasar las situaciones como la que estaba pasando ahora. De entrar dentro de la liguilla de la manera que se entró. La obligación de este club, la historia lo marca, que tenés que estar dentro de los tres primeros, seguro. Pero bueno, son momentos, son situaciones que vive el club, la institución. Y hoy estamos, obviamente, donde el primer objetivo era estar en la liguilla. No hay otra cosa que pase por nuestra cabeza el seguir avanzando. Eso es la mentalidad con la que estamos. Y obviamente que los jugadores es la misma. El Ovelar, todos lo recordamos. Valoro la intención que tuvimos. Pienso que quisimos manejar o quise manejar el aspecto defensivo siendo prudentes por el desgaste que hemos traído. Pienso que fue exhausto, ¿verdad? Hoy en día es difícil, es difícil querer sacar resultados. Un equipo cansado. Pero bueno, igual, voy a rescatar porque fue un esfuerzo grande. Yo ahí al final, jugadores de mucha intensidad, de mucho desgaste. Hoy resintieron completamente dentro del juego. Y lamentablemente, pues, no nos ajustó. Hoy, pues, la verdad que... De este partido me voy con la frente en alto. Porque hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Sin embargo, pues, no nos ajustó. Por lo que me resta más pedir las disculpas a quien corresponde, la Junta Electiva, por la confianza que me han dado. Al aficionado de la UPN, porque no... Pienso que hemos quedado a deber, ¿verdad? Eso es mi resumen, mi valoración. De lo contrario, pues, con la frente en alto, Ismael. ¿Por qué? Porque sé que día a día se luchó por un bienestar, el bienestar de esta institución. Pero también va a ser la pena mencionar que no tener jugadores referentes en el equipo. Ustedes lo estamos comprando con el torneo anterior. No tener un Machuca, no tener un Aldo Viedo, no tener un jugador como en plenitud a un Juan Ramón. No tener a los hermanos Roches por acá. Que hoy por hoy me da lástima escuchar cuando mucha gente abierta opinión de decir que no jugaban. Me da lástima. Si jugar hizo tres, cuatro gols, te bajaron Roches. Pero bueno, yo sí la valoro. Yo sí la valoro, ¿verdad? Porque yo estoy en esto, estoy bregando en esto. Debo ver mis errores y mis virtudes. Debo ver qué tengo que aprender, qué tengo que mejorar. Esta derrota del Lobos ha provocado el desenlace de la renuncia de Raúl Cáceres después de dirigir dos torneos a los Lobos. Y le delató que hubo un distanciamiento con la Junta Directiva en las últimas semanas y entendió el mensaje que era mejor renunciar. No, es que ya se le terminaba el contrato. O sea, él cumplió su contrato ayer. Él había sido contratado por dos torneos, ¿verdad? Y pues ayer simplemente lo culminó. Lo que ya sabemos es que no va a haber renovación del contrato. Ya el entrenador que de hecho había informado a la Junta Directiva, ¿verdad? Ya había presentado su renuncia previamente a una cantidad, creo que tres partidos faltaban cuando él presentó su renuncia. La Junta Directiva no la aceptó en ese momento. Prefirieron que él completara su trabajo. Y bueno, ya hemos conocido el desenlace. Bueno, con eso que está diciendo usted es un mutuo acuerdo. El técnico no está contento de seguir. Es lo que ha expresado Raúl Cáceres por ese divorcio que se dio con la directiva. Y usted dice que la directiva entonces tampoco lo tiene contemplado para renovarlo. Es que sí, no había intención de continuar. No había intención y tampoco creo que... De ninguna de las partes. Sí, por parte de ambos, pues vieron de que esto ya no tenía, ya no había opciones para continuar. Tiene razón en lo que dice el profesor Cáceres respecto a la salida de algunos jugadores importantes y que el equipo tampoco se reforzó como para exigirle un poco más. Igual no deben de estar cómodos con lo que presentó, pero sí una atención para que en el próximo campeonato se busquen justamente esas piezas ya con otro entrenador. La UPN entra en este circuito tan típico, tan característico de los clubes de la Liga Nacional de ir cambiando entrenadores. El doctor Názar mal acostumbró a la gente de la UPN a tener un entrenador, un orientador, un guía durante varias temporadas. Cáceres estuvo una temporada, dirigió dos torneos y ya la UPN está abocada a renovar su cuerpo técnico. Así que se terminaron aquellas épocas de armonía y de continuidad en la UPN. Vamos ahora al resumen del partido que está pendiente en la Perla de Lulúa, el Honduras del Progreso. Fue un equipo que llegó psicológicamente destrozado después de una resolución administrativa que lo mandó a la segunda división. No, a la segunda división fue porque perdió en la cancha, cuidado. Sí, perdió en la cancha, pero hubo una resolución administrativa. No, 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 no. Bajó por lo que perdió en la cancha, Platense. Platense perdió los puntos. Sí, fue el peor. No hizo los puntos. Fue el peor de la temporada. Fue descendido en la cancha y fue descendido en la mesa. No, bajó en la cancha. Después lo otro, lo de la administración, es una cuestión totalmente extra futbolística. Pero Platense fue el peor equipo de la temporada. Es decir, no podemos ahora tomar una actitud compasiva, contemplativa. Ay, pobre Platense, vení Platense, no te vayas, quedemos con dos en la liga. Bajó porque fue el peor equipo de la temporada. No, no, es que no se discuten los números. Estamos claros que fue el equipo que hizo menos puntos en la cancha y eso de alguna manera lo condena al descenso. Pero hablábamos de la otra parte que fue debate durante toda la semana. El asunto es qué decisión iba a tomar la liga. Tiene que ir a la FIFA, Platense. Y tiene que buscar otras instancias. Pero vamos a ver aquí el resumen del partido. Ya vimos el gol de Zacasa de penal y también el del pibe Guevara. El pibe Guevara. Esta es una gran jugada, la del virus. Giovanni Martínez, que ha regresado. No se fue, ahí sigue. Sigan el progreso. Sigue haciendo de las suyas. Mire, cómo se deshace de la marca. Ese cambio de ritmo deja atornillado al hombre que lo estaba marcando y después define de manera sensacional. Le faltaron un gole, ¿no? Esto se definió al final por la diferencia de goles. Estuvo que a dos goles. Es que durante 80 minutos Honduras Progreso era equipo de post temporada. Claro, porque Maratón estaba empatando con la UPN. Claro. Estuvo empatando. Hizo el esfuerzo el Honduras Progreso. Sí, la verdad. Lo propio lo que correspondía a un equipo serio, esperar el último partido para ganarle contra un platense que generó poco. Y que por eso yo mencionaba. Que este equipo llegó desinflado. Sí. Ojeda. Ojeda. Ojeda ahí con... Bonito gol el de Ojeda. Ya el 94. Cierre del partido. No le alcanza. Sería como un titular ahí. No alcanzó el esfuerzo del Honduras Progreso. Pero me gustaría preguntarle a Tania, ya hablando de este partido que ayer ganó el Honduras Progreso al platense, el tema del descenso. ¿Cuál es su opinión de cómo se consume este descenso del platense, Tania? Bueno, ya conocemos las dos situaciones. Lo decía don Julio. El platense fue el equipo que también no hizo lo suyo en algún momento. Pero no hizo cuando tenía que hacerlo. Partidos importantes. Se resaltan algunos partidos. No, Raúl. De hecho, el que los va a hacer a la Olimpia, allá a Teucigalpa, donde se rescata un punto. Se trae un punto valioso para el puesto cortés. Y otra de las situaciones también. La resolución. Ese tema también se ha venido tocando tanto que se ha dado más énfasis al tema de la resolución más que al tema de la perdida de puntos. Sabemos que el platense arrancó bien. Digamos que dentro de los que estaba arrancó bien. Pero luego fue fallando. De repente también se fue confiando con el tema de que le iban a quitar los puntos. Que le iban a quitar los puntos alrededor de su ciudad. Y es ahí donde se duerme. En fin, es lamentable. Porque obviamente estamos viendo uno de los equipos que ya es la tercera ocasión de ellos que defiende el platense. Pero que también estaba luchando en las últimas fechas para mantenerse, para quedarse. Pero no se pudo. Bueno, y la reacción del equipo platense, por ejemplo, compañero, fue bastante tarde. El trabajo del profesor Ramón Maravilla logró conjuntar un buen equipo. Tuve la oportunidad de verlo aquí en esta ciudad de la Seiva. Sobre todo cómo neutralizó a Victoria. Después de que Victoria venía a ganarle a los lindos en el Estadio Nacional. Con que el platense venía como toda una víctima aquí. Cómo le neutralizó todo lo que fueron las políticas al equipo. Hay algo muy astuto, muy inteligente. Desde ahí el platense empezó a agarrar un buen nivel. Creíamos que el equipo lo alcanzaba. Recordemos que el profesor Ramón Maravilla había reunificado. Incluso hasta decía que era estratégico el partido que iban a jugar ante el equipo Real Sociedad en la ciudad de Puerto Gostez. Que era donde tenía que aprovecharlo. Cierto es que lamentablemente, como decía don Julio, lo comparto 100% en la cancha. La reacción del equipo Celacio fue muy tardía y hoy lamentablemente hay que cumplir ese decreto que estipula al final de un campeonato. El descenso, hay que ir a segunda división. Y tiene que pelear en segunda división, Raúl. Porque está el tema de que se van a involucrar dos equipos más. Porque van a haber dos plazos. Y pues también se está considerando que una de esas plazos sea para platenses. Pero si bien es cierto, platenses ya pertenecen a la liga de ascenso. En este caso tendría que disputar los torneos normales para que él vuelva a subir a primera división. Sería pues legalmente lo justo también. Quisiera preguntarle a Raúl, ya que es vecino ahí de Tocoa, esas escandalosas derrotas de la Real Sociedad. Dos resultados 6 a 0 atípicos, realmente escandalosos en los últimos partidos. ¿Qué pasó con la Real Sociedad? Se cayó Real Sociedad, Orlando. Realmente es algo inexplicable lo que usted como el equipo. La inversión ha sido grande ahí. Los sueldos tengo entendido yo por una fuente que tengo ahí en el interior del equipo que están al día. ¿A qué equipo de Liga Nacional de Primera División me gustaría tener, por ejemplo, una delantera como a King Roig? Ryan Manchester, el mismo Rory Martínez. Un muy buen equipo para que esté recibiendo estas palizas. Ya es reiterativo porque lo mismo le sucedió contra el equipo Maratón. Ayer es de 6 a 0, ya dirigiendo Raúl, el David Búnez, que contra Mostau también son situaciones inexplicables. Como el equipo se derrumbó, se cayó. Pero posiblemente se relajó porque ya sabíamos que estaba salvado el equipo. Pero sí es inexplicable porque yo tengo entendido de una muy buena fuente que los muchachos están en silla con sus salarios. Real Sociedad no es un mal equipo. Hay una muy buena inversión. Gracias. 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 Y seguimos con la mesa redonda de 5 Deportivo en este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. A recordarles las luchas de los mártires de Chicago. Todos aquí somos trabajadores. Todos. En general, pertenecemos al proletariado. Felicitaciones a don Jimmy, a don Julio y a todos los muchachos. Todos los trabajadores, compañeros que trabajan todos aquí en Televisentro. A Gonzalo ahí en la provincia. El pastel cortesía de Orlando Ponce. Gracias. Día Internacional de los Trabajadores. Siempre el 1 de mayo tiene plataformas que son reivindicativas y que coinciden generalmente. Más fuentes de trabajo y salarios más dignos. Qué bien, ¿no? Mensaje que viene desde Sudamérica. No, es mundial. Desde Chicago partió todo. Desde Chicago, sí. Allá en 1886. Bueno, vamos en este momento a ver la trivia a Gonzalo, la que planteamos acá. A ver si los compañeros le pueden hablar en este Día de los Trabajadores. Ahí estamos. ¿Cuál fue la primera selección de CONCACAF en ganar un partido en la historia de la Copa Mundial de la FIFA? México, Cuba, Costa Rica, Estados Unidos. Vamos a ver, por allá, Carlos. Nada. Para mí Estados Unidos que jugó el Mundial del 30. Jugó el Mundial del 30. Y fue semifinalista. Estados Unidos. Metió seis. El primer Mundial. Yo creo que Estados Unidos. Estados Unidos, sí. Creo. Ahí está. Eso. Bueno, cuando se trata de años. Soy pobre, por eso no puedo regalar. Es que Julio, Julio se sabe de memoria, de memoria, todo lo que pasó en el 30 y en el 50. Sí. Pero de memoria. Ahí no podemos competir ahí, Jim. Ahí no podemos competir con Julio. Sí, ahí no. Ahí no. Vamos a ver algunas respuestas de los amigos tuiteros. ¿Qué fue lo que contestaron? La respuesta correcta es Estados Unidos. A ver por ahí, Orlando, ¿no? Un tocayo. Bien, Estados Unidos. Y Ángel Mauricio puso de también Estados Unidos. Estados Unidos. Rodney Rosales también de Estados Unidos. Mire, aquí ya... Axel también. Sí. Bueno, hasta puso el partido y el resultado. Ajá, 3 a 0. A Bélgica. A Bélgica. Los gringos le ganaron a los ingleses en Brasil. No. También. Sí, le ganaron, pero eso fue en el 50. Sí, seguro. Eso fue ya en el 50. Mire quién está escribiendo ahí, don Orlando. Gio Reina, mira. Ah, desde Dortmund. Próximo... Próxima sorpresa de Qatar, dice Estados Unidos. No va a ganar ni un partido. Christian Martínez, Estados Unidos, goleando 3 a 0 a Bélgica. Gole de Miranda. Ghi. Lory. Lory. No. Estable Martínez. Lory. Saludos, muchas gracias a la mayoría. Están acertados. Bien. Estados Unidos, la primera selección de CONCACAF, que ganó un partido en... Nosotros estamos pendientes. Copa del Mundo. Está pendiente Honduras. El triunfo de Honduras está pendiente. Vamos a continuar. Y ahora, referirnos al tema, no está definido todavía los días y las horas, como suele pasar en Honduras, en las que se van a jugar los partidos de IGA. Mira, hay una intención. Yo creo que la Liga consensuó, cuando se aprobó el calendario, que los repechajes a las semifinales y las semifinales se jugarían miércoles, jueves y sábado y domingo. Si la Liga, en una comunicación oficial, aclaró ese punto, es porque, supongo, la mayoría de los clubes estuvo de acuerdo. Pero, aquí el tema pasa, porque lo lógico, ¿verdad? Considerando las fechas en las que juegan y los días en los que juegan. Maratón-Victoria al miércoles, porque Victoria juega los sábados, cerraría el sábado. De miércoles a sábado. De jueves a domingo, vida Motagua, porque Motagua juega los domingos. Pero ya podemos adelantar que Maratón ha pedido o va a pedir jugar el jueves. Y eso va a generar un problema. Podemos imaginarnos aquí, porque el Victoria puede decir, juguemos el sábado. Y ahí está Raúl, está con Tania y la cepa, también no pueden intervenir. Si Maratón establece jugar el jueves, por eso hemos hecho énfasis, que los equipos locales deben definir su fecha y su día, no a condición con el visitante. Si la Liga estableció esas fechas de miércoles y jueves, es porque los clubes, supongo que consensuaron. Pero allá, por enero, ahora la historia es diferente. Julio, en La Paz es esta, que no tienen que jugar a la misma hora y horarios distintos, y eso no se respeta. Ahora hay un criterio, yo respetaría, ¿sabes qué? Un criterio deportivo. ¿Quiénes son locales primero? Maratón y Vida. Y Vida, correcto. ¿Quién quedó mejor colocado en la tabla? Victoria, Vida. No, 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 no. Entre Maratón y Vida. Vida, bueno, pues que elija Vida primero. Pues que elija Vida primero. Pero tenés que reglamentarlo. No, es que esa figura... Bueno, pero si hablamos de reglamento, pues hay un reglamento para la inscripción de los equipos, que algunos lo cumplieron, otros no, y que eso provocó todo un show de siete meses, que no quedó en nada. O sea, los reglamentos acá, la verdad, los respeten cuando quieren. Mira, es muy probable que los dos, entonces, si son intransigentes las actitudes de los clubes en la Liga, el lunes, mañana se sabrá, entonces es muy probable que sean dos partidos el jueves y dos partidos el domingo. Porque al final, uno pregunta, ¿y por qué jugaron la última jornada del sábado? A ver, ¿cuál fue el espíritu de la Liga de jugar la jornada del 18 el sábado? Victoria no juega los domingos, en Victoria tiene establecido el sábado, o sea, que si de jugarse el jueves contra Maratón en el estadio olímpico, que es donde tiene establecido que va a jugar, Victoria no juega los domingos porque tiene muchas contras, que es con relación al público, porque la gente se va a las playas, hay otro tipo de diversión aquí en la Seipa, y es un déficit seguro o le bajaría la saquilla bastante. Victoria no cambia su fecha de jugar el sábado, o sea, que sería lamentable que Maratón juegue el jueves porque, jueves, se descansa el viernes o volvemos a jugar el sábado, está muy congestionado con lo que es el pastor recién. Ahora, ¿cuál es la idea de jugar la última jornada todos los partidos el sábado? Porque si nos vamos a poner al tema que vamos a jugar el jueves, entonces juguemos el domingo. Claro. ¿Por qué jugaste ayer sábado? Jugaron el sábado porque empieza el miércoles, la postemporada. Pero eso está en el papel. Ahora, ese papel, ¿sabes cómo se puede arrugar y votar? La cuestión es, ¿tiene derecho? Porque Maratón puede argumentar. Nosotros lo vemos de una forma más objetiva, porque no tenemos intereses directos, salvo en que el espectáculo sea apreciado, pensando en los clubes. Pero ellos vienen y dicen, no, yo quiero descansar un día más, pongámoslo jueves, no me importa que el otro partido se juegue el mismo día, a mí me importa lo que es Maratón. ¿En la ley lo avala Maratón? Para ponerlo el día jueves. Es que el reglamento dice miércoles y jueves. O sea, se puede programar el partido de ida miércoles y jueves. O sea, tenés esos dos días para escoger. Entonces, entramos al tema de que los equipos dicen, no, yo por caprichos, yo voy a jugar el jueves. Es que por caprichos se deciden muchos aspectos en nuestra liga. Ahora todo pasa a ser por interés deportivo, Orlando, eso es evidente. Ahora, lo que es lamentable, lo que es lamentable es que el partido se jugaría miércoles o jueves y hoy es domingo, se jugó sábado. ¿Por qué? Para que hubiese un poquito más de tiempo. Y pudiera jugar el miércoles. Y pudiera jugarse el miércoles, por un lado. Y por otro, para poder informarle a la afición con tiempo y que se agende el aficionado que quiera ver un partido un día u otro. Y en el caso de los medios, de las transmisiones televisivas, imagínense lo que va a ser que los dos partidos sean el mismo día y que muy probablemente puedan coincidir en horario. ¿A quién afectamos ahí? En el partido, en la serie. Ellos mismos se afectan. Ellos mismos se afectan. A mí, la serie que genera la mayor disyuntiva es la de Victoria Maratón, porque el Motagua, sus partidos los juegan los domingos. El Motagua no va a jugar el sábado el partido de vuelta. Yo hablé con un directivo de Motagua, el Motagua va a jugar el domingo, el choque de vuelta. Entonces, puede jugar el jueves perfectamente, Vida Motagua. Si Vida quiere jugar el... Exacto. Por eso especulábamos con Jimmy anoche, en la transmisión de la radio, que era casi lógico que anunciáramos, Maratón Victoria el miércoles, Vida Motagua el jueves. Y para el sábado, Victoria Maratón. Y para el domingo, Motagua con el Vida. Aquí pedirle, Tania, pedirle a los directivos, en este caso de Maratón, Victoria, y los equipos que están involucrados, que sean más consecuentes con el tema de los horarios, para no chocar partidos, que afecta a todo, comercialmente, al público, en todo sentido, Tania. Sí, y el tema también, Orlando, los horarios también de entrenamiento cambian en estas distancias de repechaje. Pues considero que en el caso de Maratón, debería realmente sí considerar, pues jugar el miércoles para que el sábado se juegue el partido entre Victoria y Los Verdes aquí en Aceiva. Pero en el tema, en cuanto a mercadeo, publicidad, habría que ver también qué horario pondría y dónde lo pondría Maratón, dónde le ha funcionado más jugar. Porque Maratón, últimamente, ha estado jugando en el Estadio Olímpico. Y no es aquella gran cantidad de aficionados que le guían a Maratón. Sabemos que la cantidad que le guían normalmente es la misma que va al Estadio Yanker 2, en tercero. En estos momentos, si no me equivoco, al Yanker le han usado dando mantenimiento. Y es por eso que se ha estado utilizando también el Estadio Olímpico. Porque también ha visto algunos resultados del Maratón. Habría que ver esa parte. Si realmente va a volver a tomar en cuenta al Yanker, y va a estar disponible, o en el caso del Estadio Olímpico también, porque tendría muchísimo que ver a la ficción en Esmeralda, pues ya en esta distancia definitivamente va a estar más atenta a lo que haga. Y a ver qué hace también la parte de mercadeo y de publicidad. Y para Raúl, no es nada extraño. Aquí tenemos tantos partidos de transmitir. Se han jugado muchos repechajes y semifinales jueves y sábado. Porque el equipo que cierra dice juego el sábado. Como es el caso de Victoria, que se puede cerrar y decir, no, si el Maratón juega el jueves, yo juego el sábado. ¿No habría cambio, Raúl, para el domingo? ¿Usted cree que los directivos de Victoria no cederían? No creo que sea, Orlando. Tanto los directivos y el técnico del doctor Salomón Názar, ellos tienen estipulado jugar los sábados, por lo que le apuntaba anteriormente. Hay una serie de factores que van contra el espectáculo, ¿verdad? Porque la gente tiene otras costumbres los domingos aquí en el litoral atlántico. Entonces, aparte de que ahorita la estima está bastante fuerte, ya hay que ir a trabajar por si se jugara el día. Entonces, la directiva de Victoria, pero perfectamente mañana, como que tenga acceso el equipo de Victoria, que vamos a estar ahí consultando el técnico, si habría problema en caso de que Maratón tenga estipulado jugar el jueves, si no habría problema jugar también el mismo sábado, únicamente un día de descanso. A ver por qué, sí, tengo entendido que Victoria ha tenido bastantes problemas por la seguidora de partidos. A este factor es que el doctor Salomón Názar se ha visto en la obligación de derrotar bastantes jugadores. Está en el caso ayer que hay una rotación de cuatro, el clásico también aproximadamente cuatro jugadores, porque los mismos jugadores aducen de que no aguantan el ritmo. Ya los jugadores de Victoria no son jóvenes, como aquellos tiempos de los años 90, 80, que era aquella fábrica de jugadores. Victoria en la actualidad, recuerden que tuvo que reforzarse por la emergencia que tuvo con jugadores ya experimentados de una edad y ya de ciertos recorridos. Y esto le está haciendo media. Entonces, este descanso, obvio que le va a caer muy bien y habría que consultarle mañana, lunes o el martes al doctor Salomón Názar si Maratón juega el jueves y ellos no tendrían ningún problema ya de jugar el sábado. Pero sí, preferiblemente, estoy seguro que Victoria prefere jugar miércoles y sábado. Y es que una instancia tiene que ver con el descanso de la otra. Hablamos de las semifinales, porque si los equipos que jueguen, que terminen el sábado o que terminarán el sábado, empiezan a jugar 11 y 12. Miércoles 11 y jueves 12. Ajá, y los que terminan el domingo, juegan el jueves. Ahora, lo que me da mucho pesar a mí es que parece que no aprendemos nunca, porque estas cosas pasan todos los fines de semana, todas las jornadas, todos los campeonatos, y parece que no aprendemos nunca. Al final de cada torneo. Porque hoy, en vez de estar hablando del gran momento de victoria que le dio vuelta al partido contra el Olimpia, o de ese resurgir de maratón con Manuel Cosellán, que va a dar batalla, es un equipo grande. Estamos hablando de que si se juega el miércoles o el jueves, que si pidió que se adelantara el partido. No, no puede ser que temas administrativos distraigan la atención del público en lo que es más importante, que es el fútbol, que son los jugadores, que son el partido. Vamos a hacer corte, ya regresamos con más elementos aquí en la mesa. Lo que importa, siempre lo que importa es el producto. ¿Cuál es el producto? El partido. Vos vas a una tienda y el producto lo podés comprar un miércoles, un jueves, un sábado, hasta un domingo. Así que, cuiden el producto. Hay que cuidarlo, y para eso hay que organizarse bien. Bien, ya regresamos. Hemos hablado de los de van a repechaje. Ahora nos toca referirnos a los semifinalistas, los que lograron ese billete de forma automática por su posición en la tabla. Y quisiera comenzar con el Olimpia. El Olimpia de la segunda vuelta. De cinco partidos, Carlos, cuatro puntos. ¿Qué estará pasando con el Olimpia? Sorprende realmente. El equipo tetracampeón, el equipo que ha dominado nuestro campeonato en los últimos años, sorprende lo que vive en esta etapa. La verdad que yo tenía mucho tiempo de no ver un equipo tan displicente en el aspecto de poder sostener un resultado, que fue lo que vi ayer, porque parecía que el Olimpia iba a golear al Victoria, después de estar 2 a 0 en el marcador, pero no fue así. O sea, algo no está funcionando a lo interno del Olimpia, porque esa es la única impresión que me deja a mí el equipo cuando no logra el funcionamiento que uno espera, porque uno conoce el rendimiento de los jugadores, sabe de las capacidades que tienen, y la verdad, pues, termino de manera particular sorprendido. Ahora, lo del Olimpia es racha de malos resultados, Julio, o de mal juego. ¿Cómo lo podrías interpretar? No, me resisto a pensar que sea consecuencia del mal juego, porque al contrario, Olimpia está jugando mejor ahora, pero no está logrando los resultados, que haya perdido 6 partidos en el torneo, es la tercera parte de los encuentros, y Olimpia ha perdido 6, obviamente que los números no ajustan. Yo, la verdad, no vi el partido anoche, no me explico cómo Victoria pudo haber remontado ese 0-2, aprecié algunos cambios durante el segundo tiempo, la idea de reconstituir otra vez a un equipo que arrancó muy bien, porque arrancó jugando bien, y además arrancó anotando y ganando 2-0. Es el comienzo perfecto, pero después fue un drama. Sí, el maldito 2-0, no poderlo sostener. Ayer, Jimmy, ¿no le encuentra la vuelta a la Olimpia? Porque en el tema, vos me decís mal juego, creo que te referías general, de la Olimpia del campeonato, porque en ciertos partidos no ha dejado buenas sensaciones en el juego. En el caso de ayer, para los que no lo vieron, la Olimpia tuvo un buen volumen de juego, de ataque, pero el equipo ayer no defendió bien. Dos postes, dos postes, un par de jugadas que no las encontró. Ese aspecto, la parte defensiva, es para señalar, porque no ha sido el Olimpia sólido, en defensa como en otros campeonatos, y vemos cómo le llegan los goles, cómo están siendo superados sus marcadores, distracciones, circunstancias que, con don Pedro Troglio, siento yo que era una de sus fortalezas, ese orden defensivo, esa solidez en defensa, que le permitía pues explotar a su fuerza de ataque, una fuerza de ataque que también estaba siempre bien distribuida, porque si bien Benson era su goleador, Edi Hernández o Arboleda, tenían su buena cuota de goles, hoy es Arboleda y nada más, la disminución considerable de goles, también el poco tiempo de juego que han tenido Benson y Hernández, creo que ha venido a coincidir con algunos aspectos del partido, porque Moya, o del torneo, Moya que era el que más venía destacándose en ofensiva, pues ya sabemos lo que le ocurrió, inquieta, inquieta, porque en la Olimpia no hay descanso respecto a lo que desean que es ganar, tienen cuatro, quieren cinco, y si no llega el cinco están inquietos, la prensa o la afición pues está exigiéndole más a la Olimpia de Lavallén, ya está en semifinales, por más que haya sido segundo, no están contentos con los números, ni con lo que están viendo últimamente con el cuadro blanco, veremos si en esta semana y media que tendrán para preparar su próximo partido, la Olimpia vuelve a mostrar ese equipo que logró imponerse en los últimos años acá en Honduras. Sí, me gustaría para avanzar con el tema del España, ¿cómo llegará el España, Tania, a las semifinales después de este tropiezo y todo lo que se ha hablado alrededor de esta gran campaña que ha hecho Héctor Vargas? ¿Le vendrá bien el descanso al España? ¿O puede generar dudas esta derrota estrepitosa de ayer? Un buen detalle, Orlando, porque he visto en las redes sociales que dicen, bueno, ojalá que a Real España no le vaya a pasar lo que le pasó el torneo anterior, que cuando llega allá a Tegucigalpa para disputar el primer partido de la gran final, era un Real España muy, pero muy diferente. Ahora, tocando el tema de ayer, ya el tema pasado ya le dimos vueltas a hojas, ante el Vida también fue un extraño partido, lo digo extraño porque no vimos al mismo Real España inspirado que hemos visto en todos los partidos que ganó consecutivamente Héctor Vargas. ¿Qué se le espera? Sí, le cae bien el descanso, pero no creo yo que Héctor Vargas se vaya a poner a descansar tranquilamente, porque se le vienen también buenos rivales y porque Héctor Vargas está con la mirada puesta en el campeonato. Dice, ¿por qué no soñar con el campeonato? Ya hicimos victoria con el equipo, ya fuimos uno de los equipos que superamos a otros de lograr ya más de 10 partidos, en este caso 11 partidos consecutivos. En la historia de la Liga Nacional, ahora pensando en el campeonato, a mi criterio no se debe de confiar y que no le pase lo que le pasó el torneo anterior, que vimos en España diferente, en la gran final ante la Olimpia, no digamos ya en el partido donde logró el tetracampionato, en la Olimpia, en el Estadio Morazán, en España que no era ni la sombra de lo que había sido en el torneo, a lo largo del torneo. Así que no hay que descansar, Raúl. Sí, correcto, compañero. Mira, otra cosa. Ahí tiene el Real España en espejo de lo que fue el torneo anterior, como nos decía con el 4 Gutiérrez, cuando llegó la gran final. Se esperaba muchísimo más y ya todos conocemos la historia. Ojalá no se le vaya a repetir. Sabemos que el señor Héctor Vargas, aparte de ser un buen técnico, también sabe manejar muy bien el aspecto mental de algunos jugadores y a ver cómo recomponen esto, porque sí, me imagino que para la gente de Real España es incómodo irse ahorita a descansar, a esperar estos repechajes con esa derrota del 4-1. Estamos incómodos. Sí, pero lo de anoche no lo tomen como... Es un accidente. Lo de anoche fue un accidente. Lo de anoche fue un accidente, me parece que no entra, digamos, en la generalidad del España. Fue una excepción que confirma la regla. Real España fue el mejor equipo. Sí, yo no elevaría demasiado la preocupación, no como lo de Olimpia. Con Real España fue una derrota después de... ¿Cuántos fueron? Son 12 partidos sin perder una derrota. No debería ser algo que altere el ánimo dentro de la máquina. ¿El rival de Real España será Victoria o será Maratón? Cualquiera de los dos yo veo a Real España superándolo, ¿no? Porque si pasa... Bueno, no, puede ser... Perdón, Victoria no. Puede ser Maratón o Viva Motagua, ¿no? El que no puede ser es Victoria. Cuidado, no se preocupe, ¿no? Cuidado. Es Maratón. Sí. Si Maratón le gana a Victoria, sí. Por ser el sexto, sí sería su rival. Claro, y si Motagua pasa, tendríamos un Olimpia-Motagua y un Maratón-Real España. Estamos cerrando filas. Gracias a Tania, muchas gracias. Adiós, Raúl. Adiós, Raúl, que te vaya bien. Que la pasen bien en la ceiba. Olimpia-Motagua. Olimpia-Motagua y Real España Maratón. Chao, Raúl. Bien atendida. Ya lo vimos, ya lo vimos. Bien atendida por Raúl con la familia, con Tania, que la pasen bien en la ceiba. Solamente para cerrar, de los cruces, Victoria-Maratón-Motagua-Vida, ¿a qué equipos pasan? Parejos, lo veo muy parejos. Me deja una gran impresión en el momento de Motagua. El Motagua me parece que está teniendo un gran cierre y para mí es favorito en su cruce. Y yo me inclino por Maratón. Pese a lo que hizo Victoria en el campeonato, Maratón es un grande. Maratón-Vida. Maratón-Motagua. Motagua, Maratón-Motagua. Julio. Vida-Maratón. Vida-Maratón. Jimmy. Maratón-Motagua. Maratón-Motagua. Me parece que son los equipos que van a avanzar. Maratón-Motagua. ¿Estamos? La sal ya. Lo bueno es que yo esta vez di el mismo pronóstico. Vamos a... Vamos a ver si no lo cambia. Sí, vamos a revertir, vamos a hacer fuerza para que... Sí, sí. Eso no pase. El Victoria llega para algunos favoritos con esta llave. Motagua viene en alza. Ojo con Motagua. Motagua se puede convertir en un caballo negro. De repente a Motagua no le han puesto mucha atención. Lo han dejado ahí y eso le ha favorecido. Tiene perfil bajo. Ha ido poco a poco, pero cuidado. Ya no tenemos más tiempo. Entiendo. Gracias a todos por habernos acompañado. Carlos Ordóñez, Julio Núñez, Jimmy Rodríguez, yo soy Orlando Ponce, Daniel Rodríguez, Raúl Núñez en la Ceiba. Con todo este gran equipo de producción, a todos a seguir en la sintonía de Canal 5 porque ya viene X0 y más tarde, en la noche, la noche del gol. ¡Gracias! ¡Gracias!